buenos días hoy es domingo 13 de octubre voy a ver si al final del día puedo hacer otro vídeo y decir he hecho esto lo he conseguido he conseguido hacer esto que me había propuesto o bueno por lo menos lo voy a intentar vamos a ver mira voy a intentar poner estas plantitas en una jardinera que tengo ahí en plan provisional con paja bueno luego este recinto que está aquí que antes estaba habido que murió porcito y ahora lo voy a condicionar que ya 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 llevo varios días esta mesa la voy a poner ahí en esa parte y este va a ser un sitio para lo que es el reparto de la comida de los animales que si esta frutita para las cobayas estas hojitas para gallinas bueno aquí que está relativamente a la sombra hay momentos del día que da el sol como se ve ahora entonces la por eso voy a poner esta mesa más metida para allá para que tenga más tiempo de sombra bueno ahí este es un es un tipo de lecho que le llaman cuerno de alce y ahora mismo el nombre científico no me acuerdo pero bueno este tenía ilusión de hace mucho tiempo de agenciarme uno y por fin he conseguido uno bueno esperemos que vaya bien pero aquí no puede tendría que ponerlo más al fondo porque aquí le está dando el sol y necesita un clima así un ambiente húmedo bueno y otra cosa que quiero hacer hoy es terminar de meter las balas de paja al pajar y bueno los animales bueno tengo que pasar fuego a la parte donde estaban los gatos otra vez y sacar a las cabritas pero bueno todo a lo mejor no va a poder ser hoy pero bueno poco a poco saludos a ver qué digo al final del día adiós